A ver, ¿qué me parece? Pues evidentemente que el FC Barcelona, a ver, no voy a decir que está vendiendo a la desesperada, tampoco es eso, pero sí que es verdad que el FC Barcelona es un equipo que ahora mismo está en una, vamos, innegable necesidad. Y claro, lógicamente la salida de Mark Gullu responde de alguna manera, por un lado, a liberar tema de masa salarial, que es algo que lógicamente todos sabemos que tenían que llevar a cabo, es lo más importante para poder seguir registrando jugadores y todo ese tipo de cosas. Y luego por otra parte, lo cierto es que, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, voy a poner mundo deportivo, por cierto que os doy otra noticia, Iker Bravo se marcha a Italia, Iker Bravo vais a ir leyendo ya poco a poco que se marcha a Italia, he elegido Italia como próximo destino, yo de verdad me alegro mucho por él, espero que le vaya espectacular, espero que le vaya muy bien, porque bueno, pues al final, sinceramente creo que, a ver, no es que no haya tenido suerte, vale, pero sí que es cierto que se conoce que no estaba para él. El tema de, el tema de irse al cabo, de subir o ser ascendido al Castilla, pues se conoce que no era lo que tocaba y al final, pues se va a marchar a Italia entendiendo que... Está buscando lo de Gullu, el mundo deportivo, pero ni siquiera estos lo tienen. Dice el Barça ya da por perdido a Marc Gullu. Bueno, igual le vamos a preguntar a Antonio Guijarro. Tiene una importante oferta, el hecho de que tenga una closa rescisión de 6 millones, dado que tiene un contrato juvenil, es una ganga para el club blue. Ah, o sea, que se lo llaman por 6 millones. Pues van a perder a un buen jugador, que a ver, que es de estos del Barcelona, que parece que ya va a ser Balón de Oro, pero bueno, que es en principio un chaval prometedor y se lo llevan por 6 millones, ya ves tú. Dainer Gamboa, ¿qué tal? Hola J, buen día. Bueno, buenas tardes allá. Ronio, ¿a quién son los capitanes? Pues Modric, Fede Valverde, entiendo que... ¿Quién más? Courtois tiene que estar por ahí también, ¿eh? Bueno, no, ¿qué coño? Carvajal y Lucas Vázquez, no entiendo. Carvajal y Lucas Vázquez. Entiendo, ¿eh? Sí, mirad, lo de Iker Bravo os voy a dar un... A ver, ¿qué me han puesto aquí? Os voy a dar algún detalle más. De todas formas, el Real Madrid no se queda... Como me dice aquí Dainer Gamboa, no tiene opción de recompra porque es del Bayern Leverkusen, ¿eh? Iker Bravo. Iker Bravo es propiedad del Bayern Leverkusen, no es del Real Madrid. Sí, no. No, no, no. Entonces, en un principio se marcha a Italia. Parece ser que al Torino. Pero bueno, está por confirmar, ¿vale? El Torino podría ser ni más ni menos que el equipo al que fuera... Al que fuera... Iker Bravo. Y además no parece que en el Leverkusen le vayan a poner muchas trabas. O sea, que en un principio parece todo dicho y hecho. Se marcha para allá y, bueno, pues el jugador, lógicamente, ya tiene destino. Creo que es un buen destino. Creo que es, lógicamente, un momento ideal para él porque viene de alguna manera en su vida. Es decir, ahora mismo el jugador está despegando y, en mi opinión, creo que puede hacer un muy buen papel. Así que, bueno, pues lógicamente esto creo que es una buena noticia para todos. Para él también porque, evidentemente, quedarse en el Castilla cuando sabía que no iba a poder, pues lógicamente... O que no iba a tener oportunidades era absurdo quedarse, ¿vale? O sea, no tenía ningún sentido en absoluto. Vamos a ver que por aquí más tema de mercado... Vale, vamos a escuchar un momentito aquí a Mario Cortegana, que nos va a comentar algo del mercado, del Real Madrid. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué de movimiento una semana más en el mercado del Real Madrid? Os lo cuento en este vídeo. Voy a ver, voy a ver. Que fuera gratis en 2025 y luego, además, porque quiere hacer una reconstrucción de su equipo, de su actual plantilla y para eso, pues necesita la pasta también. El propio, esto fue por febrero, marzo, el propio Max Ebert, nuevo director de fútbol del Bayern, lo confirmó públicamente a los pocos días y eso ha cambiado últimamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que ha habido problemas con la renovación. Os contábamos que el Bayern había avanzado bastante antes de la llegada de Kompany. Luego, con Kompany como nuevo entrenador, habló directamente con el jugador y se acercaron aún más posturas. Hubo reuniones entre Ebert, precisamente, y el agente o los agentes de Alfonso Davies. Se llegó a un principio de acuerdo por unos 14 y 16 millones brutos al año, con una prima de fichaje también. ¿Qué ocurrió? Que cuando esto pasó, los que están por encima del director de fútbol le dijeron naranjas de la China. Esto nosotros no lo aprobamos y ahí se ha abierto un periodo, bueno, pues de... Vale, o sea que, como está comentando Mario Cortegana, todo aquello que nos dijeron al respecto de que efectivamente la cosa pintaba bien para que el jugador renovara, parece que efectivamente no va a renovar. Parece que todas las cuentas que hicieron no lo aprobaron. Seguramente entiendo el departamento financiero del Bayern de Múnich, que era quien tenía que dar el ok. Así que Mario está diciendo que en un principio se pone otra vez de cara para el Real Madrid. Vamos a ver. De incertidumbre que vamos a ver hacia dónde va. ¿Con qué me quedo de todo esto? Que fijar lo difícil que son los fichajes, creo que se está comentando poco. Pese a tener un acuerdo verbal en lo que serían los términos para fichar por el Real Madrid, tanto en 2024 como en 2025, Alfonso Davies ha estado bastante cerca de renovar con el Bayern. O sea que por eso siempre hay que ir con pies de plomo. Finalmente no se aprobó la oferta que os comentaba y ahora toca esperar. El Bayern ha tomado una nueva perspectiva que es no lo renovamos, en estos términos no lo renovamos y nos arriesgamos a que se pueda ir gratis. O sea que en un principio están dispuestos a correr el riesgo de que se marche gratis y automáticamente perderlo sin recibir nada a cambio. La única oferta que ahora mismo tiene en serio por el jugador es la del Real Madrid, que yo creo que podría venirles muy bien. Pero lo que parece bastante claro es que en un principio están dispuestos, como digo, a asumir el riesgo de perder a Alfonso Davies gratis. O sea, es una cosa que la verdad para mí es un movimiento bastante atrevido por el tema, sobre todo de la pasta. Que el Bayern de Múnich parecía que iba bollante, pero ahora resulta que parece que tiene más problemas económicos de los que dicen. En 2025 saben que el Real Madrid está ahí, presuponen que el Real Madrid va a estar ahí, pero esa es la postura. Me decían que todo, tanto de la parte del Bayern como del Real Madrid, podría cambiar según le vaya al canadiense en la Copa América. Debutó perdiendo contra Argentina, pero dejando bastantes buenos detalles. Bueno, a ver qué impacto pueda tener eso, pero creo que no es lo último que hemos visto sobre Alfonso Davies en este verano. También porque hay casos pasados, creo que si hay más lejos el de Lewandowski, el otro día hablando con Onruz, no sé si era en el grupo o en otro sitio, me comentaba otro que hubo. Bueno, pues que como siempre suelo decir, cerrar una carpeta o cerrar un mercado a mediados de junio creo que no es lo ideal, así que seguiremos atentos. La postura del Real Madrid es de máxima tranquilidad, considera que va a traer miga también este verano, pueden perder gratis al jugador y si tuviera que ser en 2025, pues para el Real, renovando y yéndose cedido al Alavés. Bueno, ahora una de las partes me dice que eso, que avanza muy bien, que pinta muy bien, creo que hay bastantes posibilidades de que sea un 100% lo que se venda, que es una operación menos habitual con canteranos y acabó renovando y yéndose cedido a paso a paso, piano, piano, nunca mejor dicho, porque la temporada pasada en muchos sitios salió que lo del Betis estaba prácticamente hecho, que estaba a un paso del Betis, el Real Madrid no quiso finalmente, el Betis se confió demasiado y acabó renovando y yéndose cedido al... Está hablando de Rafa Marín, parece. Al Alavés, bueno, ya estaba corriendo pinta. Lloró. Lloró, ahora sí, lloró bueno. En esta semana que repasamos ahora, la más importante es que ha habido dos cambios sustanciales. El primero, que no solo le ha dicho al Real Madrid que quiere jugar con... que quiere vestir de blanco, que eso os lo venimos contando, y que yo siempre he dejado abierta la posibilidad a... ¿No le estará diciendo lo mismo al Manchester United, al PSG y al Liverpool? Y sí, porque habían estado negociando y además con los clubes más por delante, hablando incluso con el League, de forma adelantada al Real Madrid. ¿Qué pasa? La principal novedad es que ahora, tanto al Real Madrid como a otros clubes, como al League, les ha informado de que solo quiere ir al Real Madrid. Esto sonará, lo hizo Yud Bellingham en 2023, lo hizo Aurelian Suamení en 2022, y es clave, es lo que pide el Real Madrid a sus jugadores. Ah, por un momento he pensado que estaba jugando con el Real Madrid, que le estaba diciendo a todo el mundo lo mismo, en plan, yo quiero ir a tu equipo y luego viene el otro y quiero ir a tu equipo también. Menos mal, me había asustado. ...que hagan para vestir de blanco. Si tú quieres vestir de blanco, yo te voy a dar la oportunidad, voy a hacer todo lo posible, pero necesito tu ayuda porque hay cantidades con las que ni quiero ni puedo competir. Así que ya lo saben todos los actores de esta película. El otro cambio, os hablaba de dos cambios. El segundo es que el jugador no es una decisión totalmente firme, pero por primera vez en los últimos meses está abierto, a ver cómo evoluciona el verano, a quedarse un año más en el League. Si os acordáis hasta ahora, era un poco lo de Arda Guler. Oye, Real Madrid, si me quieres ahora, haz todo lo posible porque yo no me quiero quedar un año más en el Fenerbahce, como hizo Arda Guler, pues Lloro era un poco parecido. Ahora se plantea quedarse un año más y agotar contrato, lo cual pone mucha presión en el League. No descarto que sea una estrategia. Vamos a ver hasta dónde podría llegar Lloro. El League me decían que quiere alrededor de unos 60 kilos. Me hablan de que Letán es un negociador brutal, aunque tiene a gente por arriba y que si alguno de los clubes que quiera Lloro se acerca a los 60, pues que le pondría un lazo y se lo daría. Pero ahí va a estar esa doble ofensiva del Real Madrid junto con el jugador de decir, no, no, Lloro, cuando vaya al club yo solo me voy al Real Madrid y el Real Madrid no quiere pagar más de 30 o 40 millones. Así que a ver cómo evolucionan las próximas semanas, pero tiene también la partida del Real Madrid donde lo quiere. Para mí, según me han dicho casi siempre, esta es una operación independiente de Nacho, pese a que en casi todos estos meses, desde que el Real Madrid está muy en la carrera por Lloro, Nacho ha estado más fuera. Bueno, la información de José Félix, de Carlos Carpio y de Tomás González Martín, quiero recordar, era precisamente la de que no era tan así, sino que si Nacho se marchaba al final iba a haber acelerón, ¿vale? Y por lo visto, bueno, por lo que estamos viendo, efectivamente al final ese acelerón va a ocurrir y parece que Lloro, lógicamente, se va a acercar al Real Madrid antes de lo que pensamos. O sea, que ojalá que sea. Para qué dentro, pero creo que incluso aunque se hubiera quedado Nacho, se hubiera ido a por él, porque un poco como lo de Arda Guller, insisto, talento generacional, Junik Alafate y su equipo le ponen la etiqueta de fichar, y eso quiere decir que pase lo que pase, que si hay que hacer un esfuerzo con el precio, que si no tiene una entrada, un encaje muy idóneo de primeras, nada más empezar, que no importen tanto esos factores, sino que se mire a medio y largo plazo. Y cerramos con Nacho, ¿sabéis que estuvo cerca del equipo de...? Bueno, lo de Nacho creo que no hace falta cerrar con él porque ya sabemos todos lo que ha pasado, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis un poco la información de Mario Cortegana, que está muy bien, lógicamente se ha abierto el canal, así que yo os lo recomiendo. ¡Ay! Se me ha olvidado dejarle un like. Vamos a dejar aquí un like a Mario Cortegana. Lógicamente, pues muy buena información, que obviamente gusta, porque creo que va un poco en la línea y en la dirección que efectivamente todos pensamos que iba a ocurrir. Y, bueno, pues oye, pues está muy bien. Guijarro, chavales, me parece que me ha dejado así un... ¿Qué pasa, Dani? Bueno, pues vamos a ver si ahora hay suerte. Vale, yo creo que voy a probar esta. Vale, ahora sí. Ahora sí, ¿me ves? De momento no. Te veo solo lo que es tu foto de perfil. Ah, vale, vale, claro, sí, porque yo, claro, la gente sí nos está viendo, pero de esta manera es igual. Ahora sí me ves, ¿no? Bueno, no, todavía tampoco. Ah, claro, porque tengo esto, bueno, copado de otra manera. Vale, bueno, vamos a comentar un poco primero, esencialmente, lo que viene siendo la parte... Vale, esto lo voy a cerrar directamente. Lo que viene siendo el tema de Nacho, ¿vale? Que hoy se ha despedido del Real Madrid, como todos sabemos ya. Bueno, ¿te ha sorprendido lo de Nacho o te lo esperabas? No, yo ya me lo esperaba. Creo que la última vez que estuvimos juntos lo hablamos un poco, que ya Nacho parece que se iba a marchar. A ver, al final ha tenido protagonismo esta temporada, ¿por qué? Porque, bueno, se lesiona a Álava, se lesiona a Militao y él ve la oportunidad, ¿no?, de entrar en la titularidad, pero es algo muy inusual que haya dos futbolistas, dos centrales, dos futbolistas de una misma demarcación que se lesionen y se lesionen de esa manera. O sea, entonces, claro, Nacho sabe que al final sus minutos se ven bastante limitados, ¿no? Y, bueno, pues ha optado por irse y no, no me pilla de sorpresa. Además, se cumple un poco todo. La edad también está en el ocaso de su carrera, una buena oferta económica le va a permitir, pues, oye, pasar unos últimos años ahí haciendo caja y, no, la verdad es que no me sorprende. Y, por cierto, ahora sí que te veo. Ahora ya me ves, ¿no? Es que estoy aquí, estoy arreglando cosas y ahora también me ves. Sí, ¿verdad? Sí, 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 ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues la voy a dejar así mejor para más, una experiencia del usuario un poco mejor. O sea, que entonces tú más o menos ya lo del tema de Nacho como que te lo olías. Sí, es que ya te digo, todas las señales conducían a eso, ¿no? A una salida encima de Madrid apretando por Lenny Lloro. Lo de Nacho, ya te digo, el ocaso de su carrera, que ha tenido protagonismo, volvemos a lo mismo, porque se han lesionado los dos centrales, que es algo muy inusual. Si no, Nacho hubiera sido otra vez el cuarto central. Ya, ya, pero ¿tú crees que él al final también había algo dentro de sí mismo que le decía es el momento, márchate ya, algo más allá de las circunstancias que rodeaban al Real Madrid? No, yo creo que ha pesado, o sea, el Madrid siempre ha contado con él, eso que vaya por delante, el Madrid siempre ha tenido la oferta del Madrid continuar una temporada más. O sea, no ha sido como el club le ha echado, por así decir, sino ha tomado las decisiones de irse. Es una decisión que el año pasado estuvo a punto de tomar. De hecho, en la última jornada ya fue un poco como casi despedida, ¿no? Y bueno, al final yo creo que eso, ha pesado sobre todo la situación de verse como cuarto central una temporada más. Y al final también ha visto un poco la oportunidad de irse a lo grande, ¿no? Después de él quería ser capitán esta temporada y ganar algún trofeo, visitar las Cibeles y con el Madrid como capitán y lo ha conseguido. O sea, que tú crees que de alguna manera se veía un poco rollo Toni Kroos, me quiero retirar un poco cumpliendo el objetivo de haber sido capitán, un poco como en lo alto, ¿no? Claro, al final obviamente tú siempre prefieres irte por la puerta grande. O sea, no es lo mismo marcharte en una temporada como el año pasado en la que solo ganas la Copa del Rey a marcharte en una temporada en la que encima levantas la Champions, levantas la Liga, visitas la Diosa Cibeles con ese estatus de capitán y dices, mira, pues ya está. Me encima alcanzo a Gento como uno de los jugadores con más Copas de Europa de la historia y es el mejor momento para irme. O sea, que de todas formas el feedback, las noticias, la información que os llegaba desde dentro del Real Madrid, me comentas que era la de que, bueno, el Madrid esperaba pero no le, no, como que, como que lo podía intuir que le podía, que podía pasar esto. Claro, o sea, es una salida. La de Kroos sí que pilló más por sorpresa. Porque además también la personalidad de Kroos, mucho más frío, un tío que, bueno, que, no sé eso, más serio en ese sentido, la de Nacho sí que era una salida. Más hermético, ¿no? Sí, eso es, esa es la palabra, exacto. Y Nacho, en cambio, era más previsible en ese sentido y luego es que además Nacho, bueno, a lo mismo, es que ha sido titular indiscutible esa temporada por las situaciones, por las lesiones, no porque haya sido como Kroos, que es que Kroos no era por las lesiones, es que Kroos era un titular indiscutible, ¿no? Entonces lo de Nacho, ya te digo, era una situación que, bueno, que obviamente por todo lo que ha demostrado, porque es el capitán, por todo, pues iba a tener su oferta ahí. Pero que no es una salida que haga daño, por así decir, al club. Ya, claro, vosotros que manejáis información de dentro del club, ¿creéis que puede haber alguna otra salida inesperada o relativamente esperada de aquí al cierre de mercado? Bueno, al cierre de mercado, que todavía no ha abierto el mercado, pero bueno, ¿entre la apertura y el cierre de mercado en el Real Madrid? Así como inesperada, yo creo que no. Yo creo que todo va por... Lo único, a mí sí me ha sorprendido lo de José Luz. Al final es una decisión personal, luego hablaremos de ello, imagino, pero sí que he sorprendido porque en el Madrid estaban convencidos de que se quedaba, Ancelotti contaba con él, porque a pesar de que hay mucho overbooking en la delantera a partir de la temporada que viene, José Luz, las características de José Luz no las tiene nadie. Claro, claro. Un delantero rematador que va bien por arriba, que en esos momentos que necesitas meter balones a la olla te viene genial y se contaba con él y en principio el jugador está muy contento y tal y bueno, pues ha visto esta oportunidad y ha dicho, oye, pues ¿por qué no? Pero luego, más allá de eso, no creo que haya... Porque, por ejemplo, el Unin si sale, para mí no sería ninguna sorpresa. Ya lo hablamos en el anteprograma. Pero no lo descartas, sin embargo. No, no, es más, yo creo que te lo dije la última vez, yo creo que lo veo factible. O sea, yo veo más probable que se vaya al Unin a que se quede. Fíjate. ¿Sabes si tiene alguna oferta por ahí, verdad? Sí, tiene oferta, por ejemplo, del Bayern de Múnich. El Arsenal también está detrás de él. El United, o sea, tiene equipos potentes detrás de él. Oye, mira, me hacen una pregunta, Merizabay en este caso me dice, ¿crees que la eliminación de Croacia podría hacer replantearse el futuro a Modric? ¿El futuro en cuanto a la selección? No, el futuro, bueno, sí, en cuanto a la selección, mira, eso ya te lo pregunto yo, pero en cuanto al Real Madrid, ¿tú crees que eso le podría hacer cambiar un poco su manera de ver las cosas? Porque claro, ya eliminado de la Eurocopa, no creo que aguante hasta el Mundial. No, yo creo que no. Su futuro en el Madrid no. O sea, ese no va a cambiar. En principio no. Porque, de hecho, el anuncio se va a hacer oficial dentro de muy poco tiempo, el anuncio de la renovación. O sea, antes de irse a la Eurocopa, Modric ya dejó no firmada, pero sí ha acordado el término de renovación. O sea, que se va a hacer oficial en breve, vaya. Sí, 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 sí. Y más con Croacia eliminada, ¿no? O sea, se va a hacer oficial en breve junto con lo de Lucas Vázquez también. Ah, vale. O sea, claro, que Lucas también renueva y entiendo que el Madrid lo va a anunciar a ambos dos. Eso es, eso es. No seguidos, o sea, primero uno y luego otro. Pero no sé cualidad de las dos primero, pero sí, sí, es inminente y lo de Croacia no va a cambiar nada. ¿Su futuro en la selección? Pues no lo sé. La verdad, si te digo, la verdad no lo sé. Ya, bueno. Porque también hay Nations League otra vez el año que viene y no lo sé cuánto le motivará intentar ese título a Madrid. Yo creo que se lo va a tener que replantear. Pero bueno, oye, ¿qué más salidas crees que puede haber aparte de la Elunin, aparte de alguna más que pueda estar por ahí proyectada? ¿Qué nombres más podemos poner ahí en la parrilla de salida? Bueno, pues obviamente Vallejo y Reinier que se nos olvida a mucha gente. Vallejo todavía tiene un año más de contrato. Entonces, después de una sesión en el Granada volverá a dar Madrid si le buscará salida, obviamente. Reinier igual. ¿No cuentan con él? ¿No os han dicho si al final van a tener oportunidades o nada? Nada, no cuentan con él. Y en el caso de que no hubiera opción de buscarle una salida, pues se quedaría en el Madrid, pero sin opciones. O sea, como en su día se quedó Mariano sin querer marcharse, ¿no? O estos casos similares, ¿no? Y Reinier igual. Reinier se buscará otro equipo después de otra sesión muy infructuosa en el Proxinone que empezó. Lo de Reinier es un caso para estudiarlo porque empiezan muy bien sus sesiones. Recuerdo su sesión en Girona que también estuvo bastante bien. Pero luego se diluye problemas musculares, problemas de lesiones y al final no termina cuajando la cosa. Y además que van tres sesiones ya prácticamente seguidas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no hay manera. Es un caso delicado. Además, Reinier cuesta, no sé si fueron 45 o 50 millones casi. Por ahí andaba. Entre los 40 y 50 ahora mismo no recuerdo. Pero sí, sí. Y es complicado. Sí, porque además se lo ha comentado, si recuerdas, que Juni Calafal le está animando a que busque su sitio en el Real Madrid. Que a mí eso ya me ha dejado completamente caído de espaldas. No sé si a ti te ha llegado algo de eso. Hombre, de momento no. Digamos que lo buscará en el sentido de que Juni, obviamente, que al final es quien ha valorado, ¿no? Su fichaje, quien apoyó su fichaje, obviamente. Pues claro que le seguirá habiendo potencial y claro que seguirá confiando en él. Pero yo creo que eso se refiere más a que busque la forma en otro equipo de ganarse su sitio en el Real Madrid. Pero mucho tiene que cambiar la película, para que Reinier tenga la oportunidad de regresar. y quedarse. Sí, que está complicado que él pueda... Porque no creo que Ancelotti siquiera confíe en él realmente. Ni Ancelotti ni nadie. Y está además en un año en el que llega Mbappé y llega Endri. Se ha ido José Lu, fíjate, por eso mismo. Porque se ha visto sin sitio. Y cuando a José Lu sí que le veía en sitio. Pues imagínate que venga a Reinier a alguien al que no le ve en sitio que encima te diga que se queda. Que quiere luchar por un puesto. Ahí me recuerda un caso, te acordarás, y la gente se acordará también de Lucas Silva, ¿os acordáis? Sí, sí. Un campista que vino y luego igual cesiones y tal. Lesiones. Y pues a mí me da que va por un camino parecido a este chico, lamentablemente. Sí, que seguramente no va a tener más opciones. Bueno, ya que estamos con el tema de la operación salida, cuéntame un poco de Ceballos. ¿Cómo ves el asunto? A ver, yo creo que a día de hoy Ceballos no contempla salir. Eso es lo que puedo decirle. Que lo que no quita, obviamente, es, como suele pasar en el mercado de fechajes, que si llega una oferta que tanto a él como al club le, pues oye, lo ven bien, pues que decida marcharse, ¿no? Pero a día de hoy, la prioridad de Ceballos es, sabe que esta temporada va a tener más opciones de jugar, obviamente, porque se ha ido cross. Pero claro, también va a haber un cambio de sistema. El Madrid seguramente vuelva 4-3-3. es lo que hará que Bellingham pase al centro del campo. Y claro, pues digamos que Ceballos estaría en las mismas. Entonces, bueno, también lo tenía complicado el año que renovó y terminó haciendo una segunda vuelta muy buena. Ajá. Muy buena. Además, es del gusto de Ancelotti. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si llega, no sé, te digo el Atlético de Madrid, por ejemplo, que se ha hablado mucho de que estaba interesado en él y te pone 30 millones o 35 y ambas partes lo ven, bueno, las tres partes lo ven bien, pues oye, se cerraría. Es un futbolista como Mendy, por ejemplo, como Looney, que en el caso de que llegue una oferta, el Madrid pues vería bien que saliese. Bueno, pues nada, vamos a ver qué ocurre también con el tema de Ceballos. Sí, así queda un poco configurada la operación salida, pero te tengo que preguntar por algún nombre más en concreto y además fichajes. ¿Cómo está el tema de Davis, Dani? ¿Tenéis información al respecto? ¿Se ha llegado algo de si se ha avanzado algo? ¿Se ha dado marcha atrás? ¿Cómo está la situación? Está igual. Está igual. Yo además conté en Bernardo Digital la semana pasada, creo que fue, el Madrid lo que quiere primero y no va a tomar ningún paso con Davis hasta que no se esclarezca el tema de Mendy. está pendiente cuando Mendy hay que recordar que está en la Eurocopa. Cuando vuelva Mendy de la Eurocopa se va a sentar con el club para ver si efectivamente bueno, pues se le busca una salida, si finalmente se convencen para una renovación que también está encima de la mesa, la posibilidad de que Mendy renueve. Lo que pasa es que los términos de renovación que se le ofrecieron en su día no gustaron a Mendy, cree que debería ganar más de lo que se le está ofreciendo, por lo que está haciendo en el campo, obviamente, y entonces en base a ello se tomará una decisión. También dependerá de si Mendy decide salir o no. Es decir, me explico, si el club y Mendy llegan a la conclusión de que renovar el contrato no es posible, pues vale, buscamos una salida, pero claro, hay que buscar una salida que le guste al jugador, porque de momento, por ejemplo, ha llegado ofertas de Arabia que no han gustado al jugador. Entonces, si Mendy se queda, yo veo complicado que Davis venga. Si en cambio Mendy sale, el Madrid va a ejecutar la opción Davis, seguro. Porque esto que se ha hablado de que el Bayern se le quedaría un año, que no le importa ya perderlo gratis, porque ya está amortizado, etcétera, yo creo que es una estrategia para meter un poco de presión al Madrid, en ese sentido, pero que si el Madrid llega y te pone 30 o 40 millones, como querría poner, el Bayern va a decir, obviamente te lo vendo, no he sido capaz de convencer al jugador que sigue dispuesto a jugar en el Real Madrid, pues oye, antes de perderle gratis, ¿quién renuncia a 30 o 40 millones? Y menos un equipo como el Bayern, que no es un equipo como el Paris Saint-Germain o un equipo como Manchester City que tienen dinero por castigo. No, no, está claro que sí. Oye, y ya una vez analizado la situación con Davis, ¿qué me cuentas de Len y Lloro? ¿Estamos ahí ya encaminando por la salida de Nacho? ¿Cómo va el tema? Sí, obviamente, está previsto además que en los próximos días, próximas semanas, se pierda un acelerón por Lloro. Es cierto, lo que he leído, creo que era en el AS, creo que era que el Madrid va a intentar cerrar la operación antes de los Juegos Olímpicos. Bueno, Nacho se va, el Madrid necesita un cuarto central, presumiblemente sea, bueno, presumiblemente no, o sea, el candidato idóneo es el de Lloro. Aquí estamos un poco en las mismas con Davis. Es decir, yo escribía el otro día además un artículo de opinión en Bernabé Digital, decía algo así como el superpoder del Real Madrid y es que el Real Madrid es el único equipo que puede ganar una puja a los clubes Estado, a los equipos de la Premier, ofreciendo menos dinero. ¿Por qué? Porque el Madrid ofrece gloria, ofrece títulos, ofrece la mística de Juan de Santiago Bernabéu, ¿no? Y en eso está con Lloro. Es la situación porque el Lille está pidiendo 60 millones que la Premier y el PSG se lo ofrecen, tienen ahí esos 60 millones puestos encima de la mesa, pero el jugador ya ha reiterado tanto a los clubes que le siguen como al Lille que su objetivo es el Real Madrid. El Real Madrid juega con esa baza, entonces el Real Madrid ya ha dicho que no se moverá de los 35 millones aproximadamente, de los 35-40 y es un Tomás lo dejas porque el jugador termina el contrato el año que viene. Sí, porque el Madrid no tiene prisa, no tiene la urgencia de tener que ir a por él a muerte. Claro, y luego al final es un jugador que tiene 18 años, es decir, que he leído por ahí, no, es que si Lloro al final la opción del... o sea, si el Lille se muestra inflexible con el Madrid y no baja los 60 millones, y el Madrid no los paga, pues no, yo lo podría decir, no, pues no aguanto, me voy a la premia. Bueno, yo eso no tengo confirmación, yo creo que es un chaval de 18 años que puede esperar un año más en el Lille aunque tenga capacidad ya para jugar en un equipo importante. Claro. Entonces, ahí está, y a lo que refería con ese superpoder del Real Madrid es ese poder de convicción que por ejemplo pues tuvo con Bellingham, que tuvo con Chua Bení, que al final es, vale, si nosotros te ofrecemos menos dinero y a lo mejor tienes que esperar porque las negociaciones con tu club van a ser duras y tal, pero oye, si aguantas te vamos a fichar y en eso está Yolo aguantando. Ya, bueno, pues a ver qué pasa, yo creo que al final vamos a verles aquí, no sé por qué me da la sensación de que el Madrid no va a cejar en su empeño, pero en cualquier caso hay que esperar porque estas cosas nunca saben. Oye Dani, te tengo que preguntar por la presentación de Kylian Mbappé, mira, me pregunta Carlos Palma J cuando presentan Mbappé, hermano, pues mira, se lo vamos a preguntar a alguien que tiene información del Real Madrid que lógicamente sabe si puede ser presentado el famoso 16 de julio que es cuando se dice. Sí, esa es la fecha marcada, a las 7 de la tarde, es en principio la hora que se maneja en el club, salvo salvo de bacle monumental de Francia en la Eurocopa que a lo mejor porque lo que no se quiere es que digamos haya unas vacaciones de por medio, es decir, que Mbappé se vaya de vacaciones y luego ya la vuelta, no, digamos que se quiere hacer todo seguido, Eurocopa, presentación y luego ya vacaciones. Ya. Entonces, más que nada porque además Mbappé también se tendrá que operar de la nariz, o sea, porque... Es que esa es otra, nos la han liado bien los gabachos, ¿eh? Sí, sí, lo bueno que tiene, que no ha sido una fractura demasiado grave, de hecho, no sé si os habéis fijado, apenas cuando tú te rompes la nariz... No, no, sí, sí, no tiene tanta desviación como pensábamos, es verdad. Exacto, te sale un hematoma aquí por la zona del pómulo, puedes tener alguna cicatriz o alguna cosa y Mbappé está bastante bien. Entonces, no es una operación que diga, no, joder, mira, es el momento más importante, uno de los momentos más importantes de mi vida, la foto, te voy a salir con la nariz torcida, voy a salir... O sea, es una operación... De boxeador. Claro, exacto, es una operación que puede hacerse después sin ningún problema porque además el postoperatorio es muy sencillo, o sea, no, es fácil, en 10 días ya está recuperado completamente. Entonces, es lo que te digo, que esa es un poco la hoja de ruta, es terminar Eurocopa, presentarse y operarse y vacaciones y la fecha que en principio más cuadra es la del 16. ¿Por qué? Porque además se quiere, eso se lo diría a Tomás González Martín que se quiere que Zidane sea el padrino de ceremonias de Mbappé como en su día fue Eusebio, por ejemplo, o Di Stéfano que estuvieron los dos presentes con Cristiano. Entonces es un poco... Claro, si el 14 de julio que es la final Francia llega y la gana, pues el 15 sería la celebración, etcétera, y luego ya el 16 sería la presentación. Por eso te digo, es un poco el día que más cuadra que el principio se va a llevar a cabo, aunque hay que ver cómo termina Francia. Bueno, pues nada, a ver si hay suerte. Y te quería preguntar ya por un tema antes de concluir que es un tanto controvertido, pero quiero que te mojes, ¿vale? Es el tema Rodrigo. Ayer Brasil, Panamá, 0-0, muchas críticas a Vinny, pero bueno, Vinny ha hecho una muy buena temporada en el Real Madrid. Rodrigo, por el contrario, no termina de cuajar ni con el Real Madrid ni con Brasil. ¿Cómo ves el futuro a corto plazo de Vinny? De Rodrigo, perdón. A corto plazo me hablas esta temporada. El siguiente, digamos, lo que va a venir siendo, a ver, seguramente se va a quedar este año, pero ¿cómo ves su futuro en el Real Madrid? ¿Corto o medio plazo? Yo creo que lo veo bastante oscuro, en el sentido de que o mucho cambia la peli o José lo ha marcado los mismos joles que Rodrigo, jugando, bueno, no sé si los mismos o incluso alguno más. Me parece que uno más, uno, 18 y Rodrigo, 17. Pues yo te digo, bueno, José Luis está el gol aquel con Savic en la Supercopa que se lo dan a él pero parece un poco tal, pero bueno, sí, vamos a dárselo porque si el hábito se lo da, tienen esos molestos para quitarselo, ¿no? Entonces, ese dato te hace mucho de nivel, a Rodrigo se le está pidiendo más goles, se le está pidiendo, sobre todo se le está pidiendo continuidad, que es algo además que Ancelotti repite mucho. Y yo, en esta temporada, en la que encima viene Hendrik, que viene pisando fuerte, que viene Mbappé, o mucho cambia a Rodrigo o, porque a Rodrigo ya se está convirtiendo además en un futbolista importante, en un futbolista que no le vale el ser el Rodrigo de... Sí, el que tiene todavía que explotar, ¿verdad? Eso es. A mí me recuerda, fíjate, un poco, salvando las distancias a Asensio. Exactamente. Se está asensiando, asensiando. O sea, esperamos que no, esperamos que no acabe así, obviamente, pero me refiero, es un jugador que era como muy importante saliendo del banquillo. Sí. La décima cuarta, que era lo que te comentaba, o sea, el chico que tú le sacabas al campo y te revolucionaba el partido, te marcaba el gol de la victoria, gol de la remontada, lo que sea. Totalmente. Pero ya ha llegado un momento, ya ha llegado un momento en el que tienes que asumir responsabilidades. Claro. Y tirar del carro, que se llama, vaya. Eso es. Lo que se le pidió a Asensio, que dijo, no, no, yo no soy todavía quien para tirar del carro. ¿Cómo que no? Se marchó Cristiano en ese momento. Exacto. ¿Sabes? Bale estaba como estaba. Oye, también tú, joven, que ya no eres tan joven, pues tienes que tirar del carro. Y es un poco lo que se le demanda a Rodrigo, por eso hacía esa similitud. Y el brasileño, de momento, pues no está respondiendo como se preveía, aunque obviamente Rodrigo es un jugador a todo. Dani, ¿percibís malestar dentro del Real Madrid, de la directiva, del cuerpo técnico? ¿Malestar o incomodidad o un poco de, vaya, este Rodrigo no nos está saliendo como queremos, ¿os percibís algo de eso? En tema deportivo, no, 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 no. Rodrigo ha dado un rendimiento dentro de que podía haber dado más, a lo mejor de cara a puerta. Están contentos con Rodrigo, es una operación más rentable y es un futbolista sensacional. Fíjate, en la Premier, el Liverpool se hablaba de que ofrecía unos 80, 100 millones. Pues si te diera, si a la directiva le diera por venderlo, pues fíjate que operación más rentable sería. Con que viniera él diciendo que se quiera ir, seguro. Exacto, o sea, que no es, que no es, o sea, no están ni mucho menos a disgusto con él. Nada, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. Lo que pasa es que lo que hablábamos, que no le da para ser titular de momento. Ya, hay, hay que esperar un poco. No sé, no sé, yo creo que es una cuestión más de liderazgo, quizá de falta de carácter, de liderazgo, que falta de talento, porque realmente el chaval es un talentazo, al contrario, es un pedazo, por lo que le pasaba un poco a Asensio también, que era un talento, pero que le faltaba ese punto de carácter de querer tirar del carro, si es que nunca mejor dicho. Completamente, es que es eso, por eso hacía el símil con Asensio, me parece un poco del estilo, y es lo que te digo, que a ver esta temporada, en la que presumiblemente no va a ser titular, a ver si aprovecha sus oportunidades, y hace ver que realmente vale para ser titular, si no, yo veo un futuro complicado en la Real Madrid. Ya, bueno, pues nada, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, y si al final cambia algo, pues lógicamente estaremos aquí también con Nari Cayetano y muchos otros para comentarlo con vosotros. Oye Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros, y por compartir toda la información, y por supuesto, verle en Bernabéu Digital, que ahí están también poniéndonos al día de todo lo que ocurre en el Real Madrid. Eso es, muchísimas gracias a ti, Jot.